El Viejo Río Y cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chasco que brachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, se va, plata blanda mojada De luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, se va, se va, plata blanda mojada De luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo De corrientes vengo yo De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Barranquera ya se ve Y en la costa un acordeón y mi ando va su lento chamamé Rumbo a la cosecha cosechero yo Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré Con manos curtidas dejaré en el algodo mi corazón El viejo río que va Algodón que salió el amanecer Plata blanda mojada De luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor Algodón que se va, se va, se va, plata blanda mojada De luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, se va, se va, se va, plata blanda mojada De luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo De luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor